Hola, ¿está bien? Estamos con nosotros, ¿quién Unguido? ¿ Dime, enguido, es el bus isa tierra. La puerta del avión ha sido cerrada, por favor apaga la computadora si les encuentras en tamaño similar, teléfonos y tabletas pueden usarse en un avión únicamente. Fla de las, please armureguers and crash in for pushback. La puerta del avión está en, no está en colombia, el templo está en. La puerta de su casa está en. Gracias por ver el video en un momento, voy a poner en la safety de la super Boeing 737 MAX 8 Save the information card, it's in the seat back of the Tchabaki in front of you To follow your seatbelts, flag it while in the east buckle Release the button buckle Positions seatbelts, tight and lower your hips and wear it any time you are seated 8 emergency exits, 2 power exit doors, 4 iron windows, access to exit doors in the back Signs overheads and lights to the floor, will need to be assisted If an operation is reduced, that's where both of us will mask a leaf here in the air In the event of the warning of the operation is delivered on rear seat, we will only close the Only restaurants open in the center of the Tchabaki in Pau The investment power, as shown the safety information card, place the best overheads Rocking from our new ways, but lit in the front of the Tchabaki in the front Once outside, hold down on the rear seat, place the best, and to parallel in place, blow into the two by your shoulders Your vest has a light that turns on, otherwise you're hanging in the water, refers to the safety of your from any current field to the light west, my name is the flight attendant, but the three additional vests is needed We're coming back to the Boucher Directible is fast, seat back and tray tables should be in this In the form of rack and lap position, all carry knives completely under receipt In front of the vehicle has been smoking, including the use of election and cigarettes If not allowed on board, including the lavatory Federal labs, for him is never with stabling and strong and small detectors in the aircraft lavatory Okay, wait The government has to be in the airport, maybe it's not the next caverns The passenger's information is on the front, but the vehicle has to be in the right On board and we're going to take a sec Si, así estoy yo ahí. Please remember to remove any face covering on face masks Keep your coordinate on the outside mask We are here for your comfort and your safety Please report any unwelcome behavior to a flight attendant Thank you so much For your attention, out of the back, relax Enjoy your 2 hours and 46 minute flight into Orlando Once again, that's 2 hours and 46 minutes Vamos a puntualizar las medidas de seguridad de nuestro avión Boeing 737, más 8. En respaldo al centro de la entrada se encuentra una tarjeta de información de seguridad o folleto impreso. Para ajustarse el cinturón de la punta plana dentro de la hebilla, jale la correa para usarla. Para desalochar el avión de la parte superior de la hebilla, ajuste el cinturón por parte de las caderas y manténgalo abrochado desde usted que está al lado. Este también cuenta con 8 salidas de emergencia, 2 cuartas salidas de parte delantera, 4 ventanillas que se encuentran sobre las alas y 2 cuartas salidas de parte trasera. Los letreros superiores y las luces del piso le van a guiar a la salida. Si fuese necesario evacuar el avión, por favor, siga las instrucciones a la tripulación y déjelo todo. En caso de evacuación en el avión, busquese el chaleco, salva bien que se encuentre el pegado de los asientos. Sáquelo sólo cuando se lo indique. Jale al cinturón para la dirección si quiere retirar la bolsa. Pase el cinturón de su cabeza, coloca la correa arriba de su cintura, arrochele en frente y jale para ajustarla. Una vez por el avión, jale hacia abajo la piseña roja para inflar el chaleco. Para inflar el chaleco de forma manual, sopa por el tubo que se encuentra al nivel de su hombro. Su chaleco tiene una luz que se acende de manera automática o no tiene contacto con el agua. Súlga la tarjeta de información de seguridad para colocar el teléfono infante. La tripulación va a destruir más teléfonos si fuese necesario. Vamos a pasar para comprobar el cinturón de su hombro. La mesa de servicio al escuadrón de su centro sale en posición vertical. Todas las maresas y carteras completamente a ojo de 130 euros compartimentos superiores. Se prohíbe fumar o utilizar sin arreglos electrónicos a bordes de avión incluyendo los baños. La ley federal prohíbe alterar, desactivar o destruir los testores de uno o parte de el avión. Las regulaciones federales de aviación exigen cumplimiento por parte de los pasajeros o las señoras numerosas o los carteros en la información de la circulación, como el no fumar y el uso de síndrome de seguridad. Y si fuese necesario, cuatro máscaras o sino cargamos un patimiento superior para cifrar en el fútbol sino, jalaseado de la máscara, saca el tubo plástico, se encuentre completamente extendido. Con lo que la máscara se usa la risa y su sujebre con normalidad, abusa la máscara con la banda elástica. Aunque el fútbol sino puede grabar su plástica, no se infle, continúen usando la máscara, saca el cummbio de la circulación y le indique lo contrario. Si usted viaja con niños o personas que requieren de cuidados especiales, coloquece su mascarilla, su máscara primero. Le recordamos de moverse la máscara, la máscara, la máscara, la máscarilla se debe colocar su máscara al cielo. Estamos aquí para su comodidad y su seguridad. Por favor, reporte cualquier comportamiento inadecuado. Gracias por su atención. Disfruten de su vuelo de 2 horas y 46 minutos a la ciudad de Orlanda. Además, 2 horas y 46 minutos. Estas son las que se han hecho en la ciudad de Orlanda, que se han hecho en la ciudad de Orlanda. Y también por el... 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 No olviden... developed... No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no.